Esta tela es algodón elástico la tela tiene un lado que estira más y un lado que estira menos el lado que estira más lo vas a colocar así hacia ti y el que estira menos así esto estira más esto estira menos la doblas así este es el patrón te lo voy a mandar luego lo colocas aquí y recortas el patrón si quieres con alfileres lo haces también yo porque ya me acostumbre así como la tela estaba doble se salen dos ok necesitamos cuatro de estos tenemos dos ya entonces repite lo mismo que hicimos y sacas otros dos iguales acá corte los otros dos en los cuatro ok esto yo lo hago así porque tengo una máquina recta solamente si tú tienes la posibilidad de hacerlo con una máquina overlock corta solamente dos y los coces por el borde por el borde curvo los coces acá también depende el modelo que tú quieras hacer con esto queda la copa un poco más reforzada y si le colocas dos telas nada más queda un poquito más blandita hay gente que le gusta pues con la copa reforzada y hay gente que le gusta con menos tela igual es bueno que haga de las dos formas porque así pues tienes más variedad acá están las cuatro piecitas que te dije entonces la tela tiene también un derecho y un revés el derecho es la parte más bonita de la tela por la que queda hacia afuera y el revés pues lo que queda hacia adentro como en una moneda la cara y el sello sería el frente sería la cara y el revés sería el sello entonces supongamos tienes las cuatro piecitas colocas cara con cara y cara con cara una vez que las tengas así las colocas todas juntas quedan las cuatro así la llevas a la máquina y las coces cuando compres la máquina ve que la máquina tenga costura triple si lo vas a hacer con una máquina recta la costura triple está aquí y el simbolito es así trae algo así como esto o algo así también esta es una singer heavy duty y el código es 4 4 23 también puedes comprar la singer simple el código si no me equivoco es 4 1 16 pero te lo mando por correo luego cuando te mande el vídeo completo colocan las cuatro piezas como como te dije y con la costura triple las cosas las cuatro aquí le estaba colocando el pasador de que cosa con la costura triple porque si lo dejo aquí en los números cose con la costura normal y ve que todos estén siempre derechitos igual la máquina rueda la tela un poco pero no importa cuando termines lo cortas un poquito aquí abajo y ya eso no pasa nada eso no pasa nada lo Gracias por ver el video. 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 Y ahora por aquí queda un restante, un poquito, lo cortas un poquito, tampoco tanto, porque si no se te va hasta donde está la costura y bueno, no sería bueno. Listo, ahí está. Ahora tienes las cuatro telas unidas. Vas a voltear una hacia acá y del otro lado otra hacia acá. Queda así. Entonces queda cosido por este lado y cosido por este. Esto lo hago así porque no tengo overlock. Igual se ve muy bien. Si tuvieses una máquina overlock con dos telitas de esta solamente le haces la costura y queda mejor. O bueno, depende de los gustos. Hay gente que le gusta así con la tela doble. Te muestro de nuevo. Aquí están las cuatro juntas. Entonces pasas una hacia acá y la volteas y otra hacia acá. Y listo. Aquí tienes la copa. Y aquí abajo siempre queda aquí como una esquinita así. Corta lo que quede redondo. Así. Para que cuando le coloques el sesgo no tengas eso allí incómodo. Ahora mira. Esto se llama diez partido o sesgo elástico. Es una liguita que se dobla por el medio así. Ella viene en el medio. Viene como quebrada. Y tú vas a meter la tela en el medio como un sándwich y la doblas así. Con la tela en el medio. Esto es para hacer los bordes para que queden bien. Ahora como te dije con el sesgo. Colocas las dos telitas que tiene de cada lado adentro. Así. Y lo cierras como un sándwich. Lo tienes así. Lo colocas dentro de la máquina. Cuida que no se te salga. Lo bajas. Colocas. Y coces. En un principio coces con la costura triple para que no se salga. colocas. Pero después lo pasas a la costura normal. Aquí está en la triple. La que te enseñé. Este es el reverso de la máquina. Le das un poquito. Para que ajuste bien. Y lo coza bien. Ahora vas para la costura normal. La máquina tiene. Varios. Varias puntadas. Esto es por ejemplo. Si la puntada es así. Pegadita. O es muy así abierta. Entonces. Colocas una medio. Yo coloco. Tiene de uno a cuatro. Yo le pongo dos y medio por allí. Ahora bien. Esto. Tienes que cuidar. Que te quede derechito. Es muy fácil. Estira un centímetro. O un poco menos. De un centímetro. Hasta acá abajo. La liga. Solo un poquito. Nada más. No hagas esto. Ni esto. Ni nada de eso. Un centímetro solamente. Así. O menos. Aquí. Colocas la tela adentro. Lo cierras. Lo cierras. Y lo coses. Estirado. Todo. Ahora sí lo estiras todo. Otra vez. Es. Estiras. Un centímetro. Un centímetro. O un poquito menos. De un centímetro. Así. Cierra. Cierras el sesgo. Lo agarras duro. Lo estiras todo. 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 Y lo pasas otra vez. Todo igual. Hasta que termine. Un centímetro. Metes la tela. Cierra. Estiras todo. Cierto. Centímetro. Metes la tela. Cierra. Estiras todo. Cierras todo. Centímetros. Estiras todo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con el mismo bies elástico que hicimos la copa, el borde de la copa, vamos a tapar esto. Gracias por ver el video. ¿Ves? Te queda así más o menos. Y lo tapas acá. Ahora, lo coces aquí, pero un poquitito estirado para que cuando lo sueltes quede prolijo. Ah, lo pones en la costura recta normal. Cortar los hilitos igual que todo quede bien. Ya, ya que me enrede todo. Aquí no estoy haciendo gran cosa, solamente estoy cortando los hilos así que que quedan por ahí lindando y eso. Bueno, queda así, ¿ves? Lo cortas aquí. Que no quede tan largo. Que no quede tan largo. Y abiertas. Lo volteas. ¿Ves? Y buscas que la costura esta que está aquí quede del lado adentro. Depende de la liga que tú compres. Esta es marca Zanotti. Yo te mando luego la marca de la liga y todo para que veas, pero puedes usar cualquier liga que sea buena, pero la que yo uso, pues, es esta. Trata de que esta costura que hiciste te quede por dentro siempre. Esta es la parte de afuera, se tiene que ver así liso. Y por dentro, que la costura quede así, en el medio. Si vas a usar talles, yo ahorita no estoy usando, pero el talle lo compras por rollo. Son esas etiquetas que dicen S, M, L. Se las puedes colocar aquí. Aquí atrás. Le dejas aquí afuera la etiquetita que diga S. Y luego lo coses por aquí, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a coser aquí y aquí. Ahora con la costura triple. Ahora con la costura triple. Aquí. Ya. Ahora con la costura... Ahora. Aquí. Ahora con la costura pequeñameñame. Aquí aquí. Aquí es el apartariado. ¿Ves? Cosimos aquí Y vamos a hacer lo mismo de este lado Así queda por fuera Y por dentro Queda la costura esta aquí en el medio Ahora vamos a buscar En el medio De la parte de enfrente de la liga Esto que cosimos Es la parte de atrás Esto tiene que ir exactamente atrás En el medio de las nalgas Entonces Esto lo doblamos aquí Acá es el frente Aquí Lo puedes marcar con un Tirro Con una etiqueta O con un alfiler Así Así O también Lo que puedes hacer Es estirar Y ahí queda marcado ¿Ves? Queda un bultito aquí Esto lo venden por rollo Esta liga Es esta misma Pero de dos centímetros Este es de dos Este es de cuatro La de la cintura Acá está el medio Y esta es la copa Esta costura Que tiene en el medio La copa La vamos A coser Así Que quede Encaminada Con el medio De la liga Con el medio Que marcamos ahorita Hay máquinas Que cuando estás cosiendo Te van rodando La tela un poquito Entonces Si no queda en el medio Lo que tienes que hacer Es poner la copa Un poquito más acá De modo que Cuando la cosas Y la máquina Que estirre la tela Quede en el medio Esta es la liga De dos centímetros Y esta costura La vamos a hacer Con la costura triple Para que no se parta Colocamos aquí Doblas hacia atrás Así Lo colocas Doblas esto hacia atrás Y cuadramos Que quede La costura Que tiene La copa En el medio Con el medio De la liga Que lo marque aquí Acá está el medio Lo voy a marcar Con un alfiler Así lo ves En el video Porque creo que no se ve Yo sé que este es el medio Porque le hice Lo estiré Y quedó un bultito aquí Entonces sé que este es el medio ¿Ves? El medio de la copa Que quede todo Alineado Esta es la costura triple La costura triple Lo que hace es Hacer Una puntada Hacia adelante Otra Hacia adelante Otra vez Y una Hacia atrás Entonces Cuando va de frente Cose Tres veces Esto lo hace la máquina Esto no No te preocupes Por eso Porque lo hace la máquina sola O sea Fíjate que la máquina Adelanta No Aquí Adelanta Retrocede Adelanta Adelanta Retrocede Adelanta Adelanta Retrocede Adelanta Adelanta Retrocede Entonces Adelanta Y atrás Y por eso No se quiebra Cuando lo estiras Aquí vas a hacer Lo mismo Yo corte acá Para doblar Y meter esto Hacia atrás Ahí no se ve Pero hice exactamente Lo mismo Lo voy a sacar De acá Para que vea Está aquí Voy cosiendo 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 Cuando llego aquí Corto un poquito Más Largo Para colocar Esta liga atrás Y que quede así Y que quede así ¿Ves? Esta liga Esta liga aquí Está la copa Está así Lo meto detrás De la copa Aquí Aquí así Lo doblo Que quede como un sándwich Igual que aquí ¿Sí? Doblas De modo que hacer La costura Un cuadrado Por toda la liga De dos centímetros De dos centímetros Esta parte Yo se la coso Dos veces Porque mientras Más hilo tenga Más fuerte Se vuelve Sin embargo No lo cosas demasiado Porque queda demasiado Duro Y cuando Se coloca Se ve feo La idea Es que quede Bien Que estire Que ni apriete Ni quede flojo ¿Se ve? ¿Se ve? Ves? Pasa la costura por aquí abajo, cruzas aquí, subes por todo el borde, bajas aquí y la vuelves a pasar, un rectángulo simple, la liga tiene estas rayitas, entonces cuando cosas, fíjate bien que pase por la rayita de arriba, así, aquí no importa, aquí cosas estuvo, y luego aquí abajo, te guías por las rayitas que tiene la liga, de esa forma te queda así, derechito. Tenemos el suspensorio casi casi listo, le faltan las ligas de atrás, con las ligas de 2 centímetros, medimos 68 centímetros. De la misma manera, sin estirar la liga. Y ya está. Buscamos la mitad Colocando extremo con extremo Aquí Esta es la mitad Con un alfiler Pinchamos el medio Así Y doblas aquí Que quede así Lo teníamos así Y abres un poquito así Y abres un poquito Aquí está el medio En el alfiler Nos marca el medio Uff, se fue Acá está Queda así, normal Pero lo doblas Y donde está el alfiler Así Y así como está Va aquí En la base de la copa El suspensorio Aquí Aquí abajo Así Lo colocamos Tienes que tratar Que la costura El medio Concuerde En el medio De la liga También ¿Ves? La costura De la copa En el medio Aquí Y lo cose Tal cual Como Como está Allí Lo cose Tres o cuatro veces Que quede fuerte Porque Allí abajo Es donde más Hace presión El suspensorio Aquí Tiene que quedar Fuerte Fuerte Queda así Queda cruzado Esto tiene que quedar Así abierto Entonces Colocas Fíjate El suspensorio Esta es la parte de atrás La parte de adelante Y a la vista Colocas así El medio de atrás Con el medio de adelante Que quede Sincronizado No sé Que quede derecho Aquí El medio de esto Que cuadre Con el medio de esto Que quede todo Derechito Para que así No se corra nada De acá Entonces Esta liga Va aquí Y la otra Va igual De la misma forma Del otro lado Aquí Doblas Un poquito La liga Un centímetro Acá Y la coses Aquí En este extremo Esta es la reversa De la máquina Tu coses Le das acá La máquina Se regresa Y vuelve otra vez Cada máquina Es distinta Pero todas Tienen una palanquita O una cosita O una ruedita Simplemente Es cuestión De coserlo Dos o tres veces Que quede Segura Y todo queda bien Le corta Los hilos Que quedan Por ahí Fuera Y yo le hago Dos costuras Distintas De coserlo De coserlo X Hice una costura triple aquí Y otra triple aquí Dos De esta manera Dura más Si a la persona por X o por Y Se le rompe O con el tiempo Esto dura muchísimo Pero Si se rompe o algo no importa Porque tiene dos costuras Tiene una aquí y tiene otra aquí Y Es más probable que se desgaste la tela Antes de que se desgaste esto De la misma forma otra vez Coloca el medio de la parte de atrás Con el medio de la parte de enfrente Alineados Ok Sacas el medio aquí del lateral Con esta liga La colocas acá Y doblas aquí Doblas un poquito aquí hacia adentro Un centímetro igual Lo colocas aquí Y le haces dos costuras Una aquí y otra aquí Así Y así Y así Igual Una costura arriba Y una costura abajo Y ya está lista Una vez que tengas el suspensorio Ya puedes hacer de varios colores Le cambias el color de la liga Compras la liga que tú quieras O el color de tela que tú quieras O el color de tela que tú quieras Si Ya está Te salto